¡Suscríbete! Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tanto temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar No te sientes mi corazón No hay que escuchar mi canción Yo estoy muy segura Entras aquí No te más no te haré mal Debes dejarte llenar con el mar azul Mucho de miedo crecer No te vas a repetir No te más no te haré mal Debes dejarte llenar con el mar azul Y algún día tú y yo felices Teremos Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tanto temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar No te sientes mi corazón No hay que escuchar mi canción Yo estoy muy segura Y yo te haré muy feliz No te más no te haré mal Debes dejarte llenar con el mar azul Y algún día tú y yo felices Y algún día tú y yo felices Tengo la fe Te haré muy feliz Te haré muy feliz Te haré muy feliz Y algún día tú y yo felices Te haré muy feliz Y algún día tú y yo felices Te haré muy feliz No te más no te haré mal Debes dejarte llenar con el mar azul Y algún día tú y yo felices Y algún día tú y yo felices Te haré muy feliz ¡Suscríbete al canal!